Aquí estamos llegando al centro de Zacatecas, ahorita vamos a subir a la bufa, o la bufa era una bufadora. Vamos a subir a la bufa, a cerrarla de la bufa. Hay varias entradas, no? Ahí está el cerro, hoy es 24 de agosto. Desde el 2023, Colegio del Centro, es una escuela. Listo, creo que sabe, ¿verdad? Aquí es pura subidita. Esta es la unidad deportiva. ¿Yimana? 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 ¿Viene dormida? Ahí te vamos a mirar, hay que estar al centro. Ahí te vamos a mirar, hay que estar al centro. Ahí está el cerro arriba. Ya no pales. Ahí te vamos a mirar. 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 Ahí te vamos a mirar porque hay muchas, muchas nubes. Ahí te vamos a mirar. 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 No, no. 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 No, no.